Somos Monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Ir al instituto a veces es lo peor Todos mis compañeros hablan alrededor Soy diferente, me gusta ser así En Monster High puedo ser yo misma al fin Por fin llegó la hora De no sentirme sola ¿Qué es lo que intentas demostrar? Enseña tus colores de verdad Hoy echamos nuestras miedos a volar Seremos más fuertes A ver todo lo que quieras nos da igual Estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Él, ya, el equipo que arrasará Somos Monsters Somos Monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? En las imperfecciones está la perfección Quedarnos en la sombra ya no es una opción Y tú Di lo que quieras, no voy a escuchar Cerrarás lo que me hace ser especial Por fin llegó la hora Oh, 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 oh De no sentirme sola Oh, 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 oh Unamos ya nuestro color En la amistad de mi mayor Hoy echamos nuestras miedos a volar Oh, oh, oh Seremos más fuertes A ver todo lo que quieras nos da igual Oh, 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 oh Estamos de muerte Oh, 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 oh Estando juntas Oh, 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 oh No nos asustas Él, ya, el equipo que arrasará Somos Monsters Somos Monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos Monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Hoy echamos nuestros miedos a volar Seremos más fuertes A ver todo lo que quieras nos da igual Estamos de muerte Oh, 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 oh Estando juntas Oh, 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 oh No nos asustas Él, ya, el equipo que arrasará Somos Monsters Somos Monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos Monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos Monsters